Deinver1998 El personaje que controlamos ahora Llega sano y salvo a su cabaña A las afueras de la ciudad Preocupado por una situación Que tuvo con su mujer No sabemos Todavía la escuchamos solamente la mujer Por radio, no la vimos todavía Cada vez que se desquicia Más Porque ya han pasado Varias horas desde que tomó La medicación, o sea, él tomó una medicación Se ve que tiene alucinaciones, como vimos El capítulo pasado Si no lo vieron Acá voy a dejar Una tarjetita para que lo vean O sea, yo calculo que están acá Porque ya lo vieron Bien Y ahora ¿Por qué es de noche? Ah, porque salió de día Se ve que está ¿Por qué la taza? ¿Por qué la taza? ¿Por qué la taza? ¿Por qué? Acá hay un hacha Llévate el hacha ¿Tiene linterna? Sí, tiene linterna ¿Es este el generador? No me gusta nada Me gusta la niebla A ver Ahí va Entra en la residencia Entra en la residencia Yo quiero ver qué hay allá Sí, quiero ver qué hay allá ¿Qué habrá acá? A ver, vamos a entrar despacito A ver No, tengo que ir primero a la casa No hay un hacha Algo ¿Qué es esto? Ah, la casual Yo dije que tiene nada ¿Entro por acá? ¿Por dónde entro? ¿Puedo entrar por acá atrás? Opa Ah, no, no es sangre Pensé que era sangre O sí es sangre A ver No, es óxido Uy No me gustó nada No No, no me jodas Encima, está medio loco Igual el gas no llegó hasta acá todavía Igualmente No hay nada acá para agarrar Tiene las valijas armadas A ver si dice algo el diario No No, no dice nada Son revistas igual ¿Qué es esto? Ah, esto es por lo cual Ella estaba acá cuando Se comunicaba con nosotros Pero tiene los bolsos armados Eso da lugar A que Querían huir lo más rápido posible A ver ¿Dónde está la esposa? La foto Como para poner un poco de sentimiento ¡Ay, no! ¡Más mal! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue todo eso? H.Q.H.Q. ¿Qué es lo que me haces? Me haces Delta 4RG-0 Pilots Have betrayed the company Attempt to steal samples Recovered from Aegis During the flight Following this conduct I had to kill Major Sandman While the second pilot Raven is to be considered Vincent Agent Crane Has been mortally Pastor Doublecracker You will not kill me I have the research data In the last remaining All except with me Immediate extraction requested Uber Request accepted Status mission updated The order is to reach The rendezvous point At Sacred Heart Hospital Scheduled extraction For 10.30pm Sula Maximum priority For the delivery Of research data Secondary priority For the recovery Of Damn They cut me out It does not matter I know where you're going Agent ¿Qué carajo pasó acá? Eh... No entiendo nada Supuestamente lo que recontra Ma... A no ser que sea una especie De Wesker El piloto Sandman Uy Está alucinando ahora Ahora ¿Por qué se alucinas? ¿Por qué alucinas? Bueno, hay que seguir las pisadas ¿No? Ay ¿Tenemos visiones? ¿Acá también? Ya tuve suficientes visiones En The Thinking City Si no vieron la serie Voy a dejar otra tarjeta Por acá arriba No, la mujer no No No, no No, no, no Oh, Dios, chico, no Oh, wake up Wake up, please Wake up Hey Why Why did I insist On taking you with me It's all This is all my fault I'm so fucking stupid I should I should have just left you Back in the city With I'm so sorry, baby I'm so, so sorry I'm so sorry It's all my fault It's all my fault What the hell is this? No, this isn't real It's real This isn't happening It's real It's real It's real, loco It's real Posta Baby, you just You just stay right here I'll come back for you I promise I just got to find The fucker who did this to you I'll find myself The sacred heart hospital He's going there And then he'll be there No entiendo Cómo fue el accidente Le cortó el brazo No A ver A él lo tiraron Pero no entiendo Cómo carajo Él perdió el brazo A ver si puedo Obtener algo acá Copeta, algo Es esto Cinta de radio Casete Algo por acá Claro, pasa lo siguiente El virus todavía no llegó acá Aparentemente Porque como es un gas volátil Al ser un gas volátil No llegó a infectarlo todavía Pero lo que más extraño me resulta Ah, para el hacha ¿Puedo agarrar el hacha? Vamos a volver por el hacha Por lo menos algo No creo Pero Por ahí había una forma Que se podía volver por el hacha Y no la fui a buscar Vamos a pegar un pique Como decía Este tal Si, si Ah, teníamos que volver acá Bueno, yo volví por el hacha Pero me dio más data Bien Sandman Que es el El loco este Que manejaba el helicóptero Aparentemente Lo mató Lo mató Lo mató Le tiró, no sé Como 50 tiros No tantos Pero le tiró Y se ve que Cayó Murió Pero para mí Que es una especie de Wesker O algo así Agarrá una pala Algo Bueno, sos negro Quizás no Por eso no agarras una pala Mirálo Bueno, se ve que Roland No quiso quedarse liceado De por vida ¿Por qué? ¿Por qué son zumbis? ¿No viste la película De los muertos vivientes? Oh, y hay otro zumbi náutico Agarrá la escopeta Lo que más me gusta a mí La escopeta Amo la escopeta Algo así Que vengan Mejor dicho Que vengan Todos Oh, no Los chanchos No Oh, los chanchos No Para los animalitos No Vamos despacito No vamos a hacernos los locos Porque si no Nos arrinconan Ahora ¿Qué es esto? Ven Vamos despacito Encontramos cosas Ahora es como estamos De la escopeta A recargar Mantén X Bien 6 de escopeta Bien Más la linterna Nada Por acá Nada Por allá Me gusta Cómo está iluminando La linterna Porque cuando vos Estás en un lugar Así Con neblina No ves muy bien No es que ves Perfecto Mirá ¿Ves? Llegás a ver Pero todo borroso Bueno Acá hay zombies Obviamente Pero ¿Para dónde Tengo que ir? A ver Si los puedo esquivar O algo No quiero Perden mi tiempo Tampoco quiero morir Vas a venir ¿No? Quiero que se pierda Perdete No No se perdió Bien 1 2 Me encantó La escopeta Me encanta La escopeta Me siguen Los guachos No los puedo perder Bueno Como no tengo Elementos de curación No puedo hacerme El loco No El sotón No voy a bajar Todavía Como acá Supuestamente Chega Habitación chiquita Era Supuestamente Este que matamos Era de la Marina ¿Tendrá algo que ver Con la historia del barco? Estaba conectado Claro Estaba en cama Por vida Pero ¿Por qué se infectó Él Y no yo? ¿Por qué? ¿Será que como yo Estaba más alejado No me agarró No me agarró Ahora yo voy Con esto No te digo Bien Uno menos ¿Será que como yo? Bien Tengo más Esta no tira cargador Porque es En la recarga Tienes que cargar Directamente En el arma A ver ¿Qué hay acá? Ah Ah Mira una escalera ¿Qué habla por acá? Porque a veces No sabe si Wow Bueno Este lo voy a dejar No quiero que me siga Pero no veo la mierda ¿Para dónde es? ¿Para acá? ¿Para acá no? ¿O sí? ¿Qué es esto? ¿Qué hay acá? Bien Cinco cartuchos de copeta Menos mal que vine Bueno Vos te vas a comer uno Qué lindo desmembramiento Ah 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 No 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 importa A ver No esperen Ver desmembramientos A los recién Hibros Una paloma O lo que fuere ¿Puedo agarrar la motosierra? ¿No? Hubo este heavy metal Es la heavy metal ¿No puedo agarrar nada de esto? Ahora vamos a cargar Somos boludos A ver si puedo Agarrar el inventario Estación No Este no tiene El El Bluetooth Como yo le digo Acá vamos a tener que esquivar Si me agarran Me agarran Porque tampoco quiero gastarme Todas las municiones Ah Concha de tromana Le pegué el pique Pará Bien Pega el pique A la mierda Bueno Cerra la puerta Estimado alias Por fin ha llegado el gran día Llevo soñando Con esto Desde hace años Y ahora Casi ha llegado No puedo esperar más Cuando esté pescando A la vera de un río Rodeado de pura naturaleza Seguro que me acordaré De ti Seguro que lo haré Para entonces Tú Amigo mío Será El que esté encerrado Aquí Empadedado Sánduche Entre Esas chapas De metal Climatizadas Para ser de guía A los pocos turistas Que vienen A estas montañas Dicho esto Tu única preocupación Será asegurarte De que este oxidado Montón de chatarra Funcione Durante Algunos días Serás el que reine Sobre estas tierras Pero como Ya te he dicho 500 veces Solo tienes que recordar Lo básico Bien vamos a ver Que es lo básico Que seguramente Va a ser como Hacer andar esta mierda Primero Tendrás que comprobar Y mantener El nivel de combustible Del motor De forma regular De lo contrario Tendrás que mantener La mano Directamente En el sistema De bombeo Situado debajo Del tanque Que no se cual será Segundo Ah Por ahí hay que hacerlo manualmente Segundo El freno de emergencia De la cabina Se atasca varias veces Mientras no nos quedemos Allá arriba Esperemos que nos atasque Si pasa esto Tendrás que desbloquearlo Manualmente Quitando la palanca De seguridad Tercero Aunque sea bastante obvio Para mi no lo es Tendrás que subir Las persianas De todas las Todas las mañanas Y asegúrate De bajarlas Todas las noches Si eso es Lo básico Cuando abres el local Y cuando lo cerras Tan fácil Como quitarle Un caramelo A un niño ¿Verdad? Estoy seguro Que lo harás bien Recuerda Aquí El aburrimiento Es tu peor enemigo Y los zombies ahora Así que Asegúrate De utilizar Mi Baraja Ah La baraja Para jugar A las cartas De cartas Una partida De solitario Te ayudará A matar el tiempo Nos vemos La semana que viene Buena suerte Scott A ver Tengo que Primero Activar la bomba Después Sacar los frenos Que son estos Y después Levantar la aparición Bien A ver La bomba Es esta Fuel pumping system Attention Restore system Turn the lights Need But active O sea Tengo que enseñar Las luces Que necesito Ahora Tres Uno Dos Tres Cinco Cinco ¿Ya está? ¿Saben lo que estuve con esto? Ahora La de abajo Van a preguntarme Qué pasó Yo Esta De acá abajo Pensé que Estaba encendida Entonces siempre Era la primera Que encendía Bueno Me salió la primera Porque lo reinicie El juego Si lo reinicia En el juego Aparece de acá Porque el juego No tiene punto De guardado No me pregunten Por qué Pero bueno Ahí está la solución En un paso Del puzzle Sé quien está gritando Este si es fácil Tiki Esto de acá Bien Claro Yo pensé Que el primero Que tenían que encender Era el que estaba A las seis Era más fácil De lo que De pedo me salió Hola ¿Vos sos el que tengo que relevar? ¿No? Bueno Relevado Siempre con la escopeta A la cabeza Y no se levanta Un solo tiro Bien Vamos a agarrar esto Y vamos a ponerlo Ahí Al toque Me salió de pedo O sea Está la solución Del puzzle Que es Cono Complicadillo Bueno No es complicado En realidad Yo pensé Que el de abajo Como estaba Con óxido Pero estaba Encendido Bueno Váyanse Todos Si Ya está Y bueno Ah Tengo que encendarlo Que idiota Pará Está todo full Full HP What? Oh Listo Hola Acá no me va a salir Nada Si Bueno Vale El negro Tiene sed De verganza Bien Perfecto Tras presenciar El brutal asesinato De su mujer Samuel Persigue al asesino Misterioso Y despiadado Por la ciudad Para vengarse Llega hasta Kingside Utilizando el viejo Funicular Y se encuentra Frente al hospital Del sagrado corazón El lugar Al que se dirige El asesino O sea Lo vamos a agarrar Del forro de las pelotas A Sandman Que no sabemos Cómo mierda Sobrevivió El aparcamiento Del edificio Es testigo De algo Que jamás Hubiera esperado Bien You reap What you sow And what Happened next Would Jeopardize My plan HQ HQ This is Liev I've reached The extraction point Standing by For evac Over We read you Leave The alpha chief Has been dispatched To your location Help position And get rid of Any hostiles There's no hostiles In the area Over and out Not so fast Agent ¿Crees que tú puedes salir de esto? Sandman. Son de la mierda. ¿Cómo es posible esto? Tu opinión es tan buena como mi. Pero no eres el menos curioso de cómo tu pequeña estupenda me afectó. Oh, déjame, Liev. Tienes que tener una vez más para mostrarme algo antes de que te pones en la taza. Te pones en la taza. ¿Vale? Tengo una taza para encontrar. Y, sinceramente, no me da la mierda en el boxeo. Te pones tus manos bastante rápido, Major. Te daré eso. Pero me diga esto. ¿Puedes pones tus manos más rápido que una taza? No, no, no. ¿Cómo los poderes se caen? No, sin la seguridad de tu hilo, tú eres muy profundo en la taza, y tú eres muy profundo en la taza, y tú eres más profundo en la taza. En una carrera de la carrera descoberando esas manos de tus manos. Dime esto. ¿Era vez que te crees lo que te crees lo que te hiciste? Lo que te hiciste a mí en la taza. No? Bueno, esta vez, tú estás en mi barra, chica. Y tú serás el que te pones, no me. Oh, yo he estado esperando a esto por tanto tiempo. Quédate por tanto tiempo. Porque cuando todo es lo dicho y lo dicho, tú será recordado. Como un traidor. I siempre teOtan demasiado. Sabes, es Ray, como el para subir. Casi tu opponent, supongo que si haces lo que casas. Y luego hace lo que te preocupas. Te has solo tuve la pena. Y tú solo has de teléfono a dama. No es todo. Te hiciste en el que me hizo esto. Oh, come on, Lee. Stop shaking. You look ridiculous. Knockout. You know, I could've let you die back in 94. Yeah, letting you die would've saved us both a headache. The state of the Borg had gotten worse, and Sam Walker was officially the next mouth to stitch shut. Especially now that I had lost control of my pawn and the ability to recover our precious samples. And some laughing things. Yeah... Yeah. So, that's the feeling.